Nos vamos al hilo telefónico en el cual tenemos al presidente de la Diputación de Ciudad Real, don José Manuel Caballero. Presidente, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo llevas a nivel personal y familiar el confinamiento? Bueno, bien, tranquilo, pero con ganas de que acabe ya, pero también con el convencimiento de que es imprescindible que haya garantías de salud y de que no vamos a dar un paso atrás, porque eso sería lo terrible. A ver si ahora por correr mucho vamos a perder todo el esfuerzo realizado hasta el momento. La Diputación ha sido, si no la primera, de las primeras instituciones en adoptar medidas contra la pandemia. Tanto es así que el día 23 de marzo la Diputación de Ciudad Real puso a disposición de los ayuntamientos y de los ciudadrealeños un paquete de medidas por importe de 32 millones de euros para hacer frente a la crisis del coronavirus. ¿Cómo se ha distribuido esto? Bueno, esto es lo que hemos hecho por un lado, hacer un adelanto de la recaudación que a lo largo del año realizamos a los ayuntamientos. Los tributos son municipales, son de los ayuntamientos, pero nosotros tenemos un servicio de recaudación. La recaudación recaudamos en su nombre, lo hacemos a lo largo del año, con los distintos impuestos, las distintas tasas, y a lo largo del año, en cuatro envíos, les hacemos la transferencia del dinero que les hemos recaudado entre sus décimos. Lo que hemos hecho es, por un lado, retrasar la recaudación. Todo lo que es el impuesto de vehículos lo hemos llevado al mes de junio, otras tasas también a junio. Y el IBI es en octubre. Y lo que hacemos es que, con los recursos propios de la diputación, que tiene una buena tesorería, adelantamos ese dinero que aún no hemos cobrado a los vecinos, se lo adelantamos a los ayuntamientos para que puedan hacer frente a los gastos ordinarios, a los que tienen habitualmente, y a los extraordinarios que también les están surgiendo en estos momentos. Al mismo tiempo, hemos creado ya, en este momento ya, dos líneas de un apoyo especial, de un plan de ayuda especial para los ayuntamientos. La primera era un millón de euros, la segunda otro millón, por lo tanto, son ya dos millones de euros los que hemos puesto a disposición de los ayuntamientos para que hagan frentes a gastos extraordinarios que hayan tenido con ocasión de la crisis sanitaria. Y, al mismo tiempo, hemos convocado y hemos adelantado ya una parte muy importante, el 90%, el plan de obras, que son 8,8 millones de euros, para que los ayuntamientos nada más se puedan empezar a trabajar, vamos a eso que llamamos la nueva normalidad, puedan ya iniciar obras en sus municipios que ayuden a reactivar la economía. En total, más de 32 millones de euros, que lo que pretenden es que los ayuntamientos que están en la primera línea institucional, pues no paren, y a pesar de las dificultades, el confinamiento y la situación en la que nos encontramos, los ayuntamientos sigan prestando servicios en estos momentos que son también muy imprescindibles a su precio. Presidente, ¿cómo crees que afectará lo que está ocurriendo en la percepción que se tiene acerca del papel de las diputaciones y su existencia como administraciones cercanas y, lógicamente, auxiliadoras de los ayuntamientos? Presidente, yo creo que esa percepción, aquellos que la tenían negativa, la están cambiando, porque han visto que somos administraciones cercanas, que, como es el caso de la de Ciudad Real, está muy bien gestionado, para siempre decir que no debemos nada a nadie, ni a los bancos, ni a los proveedores, que administramos con austeridad nuestros recursos y que, sobre todo, tenemos una capacidad de actuar desde la cercanía, especialmente útiles a los ayuntamientos más pequeños. Y, en ese sentido, por tanto, de verdad que creo que la impresión, ya desde hace algún tiempo, pero ahora más con esta crisis, la percepción de aquellos que denostaban las diputaciones está cambiando. Seguro que hay cosas que podemos hacer aún mejor, seguro que todavía podemos hacer más cosas, pero, verdaderamente, creo que son administraciones que su coste y eficacia está bastante compensado. Has ofrecido cogobernanza a la oposición hasta el próximo 31 de diciembre. Es un proceder que, lamentablemente, no tiene muchos precedentes, dado que, en fin, sabemos lo que está ocurriendo a nivel nacional. ¿Qué razones te han llevado a proceder de esta manera? Pues, mira, el convencimiento de que esta situación es tan grave, tan extraordinaria, tan dura para tantos y tantas de nuestros vecinos y vecinas de la provincia, que yo me sentía en la obligación de ofrecerle a la oposición, en este caso al Partido Popular, la posibilidad de gobernar juntos. Y, diría, ustedes son oposición, así lo quisieron los ciudadanos con su voto, nosotros estamos en el Gobierno, la situación es excepcional, y les invitamos a que juntos, hasta el 31 de diciembre, gobernemos esta casa. gestionemos los recursos económicos de los que disponemos, reestructuremos el presupuesto, veamos cuáles son, en este momento, las prioridades, porque estoy seguro que no hay tantas diferencias, que en este momento, con independencia de cuál sea nuestra ideología, estoy seguro que, en este momento, si tenemos buena voluntad, podemos ponernos de acuerdo. Y a la provincia, que está muy afectada, la pandemia, pero, luego, es terrible todo el ataque que hemos sufrido del maldito virus y los estragos que ha causado en tantas y tantas familias, para los que tenemos que tener siempre un recuerdo, para los que ya no están con nosotros, la pandemia que nos ha afectado tanto y que nos va a afectar ahora también mucho, ya nos está afectando en términos económicos, tenemos que empujar todos en la misma dirección, los de un lado y los de otro, los que piensan de una manera y los que piensan de otro, los azules y los rojos, todos tenemos que empujar en la misma dirección. Y yo, por eso, yo he querido hacer este ofrecimiento, tuvimos una primera reunión el viernes pasado, en un buen ánimo, en un ánimo de confianza, de consenso, de trabajar juntos, de mirar qué partidas del presupuesto se pueden modificar porque ya no se van a utilizar, porque no es conveniente, porque no es procedente, porque ya no da lugar a que se puedan hacer esos gastos y poder transformarlos, pues, en hacer una bolsa de recursos económicos que nos ayuden, pues, para atender a quien peor lo está pasando, a esas empresas que no pueden recibir ayuda de otras administraciones, principalmente autónomos, pequeños comerciantes, y especialmente también a esos vecinos, a esas vecinas, que les falta lo más básico, es que, lamentablemente, hay mucha gente de nuestra provincia que vive al día y que al tener que estar confinado durante estos dos meses, prácticamente, pues, que les está faltando lo más imprescindible para comer, para asearse, y ahí tenemos que estar la distribución. Y estamos, por suerte, con los recursos de los que disponemos, atendiendo a todo el que lo necesita. La verdad es que es un buen ejemplo para que lo copien en Madrid, ¿no? Sí, 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 porque está muy encanallada la vida política y la gente, yo mismo, que además de político soy ciudadano, no renuncio a mi condición de política y me encanta la política y creo, además, a pesar de lo que me está para que sea que es una actividad noble. Pero lo cierto es que también me produce desazón cuando veo los informativos, la percepción de bronca primeramente en el Congreso de los Diputados, la sensación de acoso hacia el Gobierno, no porque sea de mi mismo partido, es que, de verdad, que a mí me da igual de qué color sea el color político del Gobierno de España en este momento y el de Castilla-La Mancha en este momento y el de Madrid en este momento, que lo que tenemos que hacer es apoyar a los gobiernos porque tienen una difícil responsabilidad. un problema enorme de atender esta terrible pandemia y, en ese sentido, por tanto, me parece que es fundamental que la oposición, sea la que sea en cada comunidad autónoma, no apoye al Gobierno y se dedique a ponerle zancadillas o directamente a intentar cargárselo en un momento en el que es de una absoluta irresponsabilidad el intentar que caiga un Gobierno cuando lo que necesitamos son gobernantes fuertes al frente de esta batalla. ¿Tiene suficiente músculo financiero la Diputación de Ciudad Real para soportar el gran esfuerzo que estáis haciendo? Bueno, entendemos que sí. Nosotros ya teníamos unos ahorros de los últimos años que son importantes y que teníamos en las entidades financieras porque, como siempre he dicho, no nos permitía una ley que se hizo en el año 14 por Montoro, no nos permitía invertir ese dinero en la necesidad de la provincia, no nos parecía justo y, bueno, en todo caso, pues servía para que tuviéramos eso, músculo financiero. La cuestión ahora es, claro, que vamos a estar durante algunos meses, prácticamente, hasta septiembre, octubre, insuflando recursos económicos a los ayuntamientos y sin ingresar por la recaudación. Entonces, claro, bueno, en una casa, por muy fuerte que esté, si sale dinero y no ingresa nada, pues siempre se genera ahí un poco de tensión. Pero nosotros tenemos hecho el cálculo de que perfectamente podemos aguantar con la tesorería propia sin acudir a los bancos, prácticamente sin ningún problema hasta el mes de septiembre o octubre, atendiendo todas las necesidades de los ayuntamientos, pagando a nuestras empresas, gestionando los compromisos de obra pública que tenemos. Sí, en principio estoy convencido de que no vamos a tener ningún problema y lo importante sería, además, que el Gobierno de España y el Parlamento, en este caso el Congreso de los Diputados, aprobará que podamos disponer no de todo, de una parte de los recursos que tenemos ahorrados para beneficio de nuestra provincia. Y no me refiero solo al SuperAV, que el SuperAV es algo que es de un año para otro, sino del remanente, que es lo acumulado durante todos estos años. En nuestro caso alcanzaba los 70 y tantos millones de euros. Presidente, el éxito de FENAPIN reside básicamente en los miles de importadores internacionales que se desplazan a Ciudad Real a hacer negocio. Quería preguntarte si peligra la celebración de la feria dado que pudiera haber restricciones en las fronteras. Esta es una realidad que estamos contemplando. Es verdad que FENAPIN 2021 está planteado para el mes de mayo del próximo año. Falta un año en estos momentos y el planteamiento es esperar que para esa fecha exista o un tratamiento efectivo o una vacuna. Y claro, no vale con que esto esté en España, tiene que ser a nivel internacional. Nuestro éxito como bien has dicho el éxito de FENAPIN es que vienen cientos, miles de compradores del resto del mundo. Por tanto, el planteamiento que nos hemos hecho es seguir con normalidad sabiendo que no va a ser una feria normal ya en sí mismo aunque falte un año ya es evidente que no va a ser una feria normal porque normalmente FENAPIN por esta fecha ya hemos avanzado mucho y en este momento por el contrario pues estamos muy paralizados porque no podemos por otra parte actuar y el planteamiento que nos hemos hecho es en enero revisar en qué situación en qué condiciones estamos y hacer un análisis cierto objetivo de si verdaderamente vamos a poder celebrar FENAPIN o no en el mes de mayo. Para eso es fundamental que haya vacuna en el mundo y que sea una vacuna eficaz o en otros casos si no hay vacuna que haya un tratamiento efectivo porque si no hay vacuna o no hay tratamiento efectivo es muy probable que las autoridades sanitarias las españolas y las del resto del mundo establezcan restricciones a la movilidad y por tanto pues no se pueda celebrar FENAPIN pero en todo caso vamos a cruzar los dedos vamos a tener confianza y ojalá y a la vuelta del verano ya haya vacuna y tratamiento efectivo. En este sentido la remodelación y ampliación del pabellón ferial de Ciudad Real supongo que sigue siendo una prioridad para potenciar el sector agroalimentario y naturalmente a Ciudad Real como capital de congresos y ferias ¿no? Sí, en eso estamos sí, las obras del pabellón se han paralizado durante un mes y medio en los momentos más duros de la crisis del COVID-19 pero ya están otra vez en marcha en la primera fase ya ha vuelto otra vez y lleva ya prácticamente 15 días en obra y la segunda fase creo que es el 20 de mayo cuando se inicia sí, vamos a intentar por todos los medios que si finalmente Fenerini como deseamos se celebra en mayo del 2021 podamos ya contar con una parte muy importante con el 70% de toda la infraestructura que tenemos planteado desarrollar y que ya esté en marcha y a disposición sería una buena fecha que pudiéramos celebrarla en sí mismo en el año 2021 y que además ya contáramos con los dos pabellones completamente remodelados Una ayuda importante para los ciudadanos y lo has dicho antes al principio ha sido flexibilizar el pago de los tributos y ampliar plazos de ingresos voluntarios sobre el impuesto de vehículos que por ejemplo voy a recordar se puede hacer hasta el día 3 de julio ¿verdad? Sí, así es esto viene bien aunque también ahí corres un riesgo y es que si los aplazas demasiado y los concentras todos en el último trimestre del año pues también a la gente se le hace muy duro tener que pagar todos los tributos todos los impuestos prácticamente en mes y medio dos meses ¿no? Por tanto tenemos que escalar los hemos retrasado porque tendrían que haberse abonados a principio de mayo los hemos retrasado hasta julio pero en lo que se refiere a tasas e impuesto de vehículos y el IBI lo tenemos en octubre tampoco todos podríamos retrasarlos hasta final del año por lo que digo que sumondría también un enorme esfuerzo para las familias concentrarlo todo en la última etapa en este sentido también es un ejercicio de responsabilidad pues que la gente que tiene un salario que son empleados públicos que tienen un ingreso estable todavía que no se han visto afectados pues ahora pueden hacerse cargo de pagar este tributo municipal y por contra pues vamos a intentar auxiliar ayudar a los que verdaderamente se están sintiendo más afectados pues todos esos pequeños autónomos que no han podido trabajar esos comerciantes que han tenido que cerrar el negocio en fin esas posibilidades sobre todo de aplazamiento que sean para aquella gente que tiene más dificultades para hacer frente a los ingresos en este preciso momento Presidente se disparan las necesidades y se disparan las ayudas de emergencia social así es y además de una manera que es muy llamativa porque fíjese nosotros teníamos una previsión que por otra parte ya se produjo el año pasado y el anterior en el 19 y en el 18 prácticamente de dedicar del entorno de los 300.000 euros al trimestre en torno a 100.000 euros al mes para atender ayudas de emergencia son ayudas que los trabajadores sociales de los pueblos y de las ciudades lo que hacen es bueno pues atender a esas personas que necesitan lo más básico que por una circunstancia excepcional no tienen para comprar la comida los alimentos básicos o para comprar los productos de higiene personal y teníamos una previsión de 100.000 euros al mes como ya digo como el año pasado tuvimos y el anterior que realmente ni siquiera llegábamos a agotar ese millón 200.000 euros a lo largo del año pues bien en estos 54 días llevamos de pandemia 55 deben ser el día hoy o 56 porque estoy hablando con el dato bueno en realidad hoy serían ya 60 días presidente dado que empezamos el día 13 de marzo claro pues el viernes que llevamos quiero recordar 54 llevábamos 850.000 euros en 54 días lo que tendrían que haber sido 150.000 euros se ha convertido en 850.000 euros estamos hablando prácticamente de 3.000 ayudas solicitudes de ayuda 3.000 familias y estamos hablando de que 1.900 de esas familias son familias nuevas que nunca antes habían accedido a los servicios sociales nunca antes habían accedido a las ayudas de emergencia 1.900 familias que han tenido que acudir a través del teléfono en este caso a sus trabajadoras sociales a sus servicios sociales del ayuntamiento para que se les provea de un cheque de un vale que les permite ir a un establecimiento comercial de su pueblo de su localidad e intercambiarlo por productos básicos de alimentación y por productos de higiene personal y claro es terrible pensar que en solo 54 días hemos triplicado el número de usuarios habituales de las ayudas de emergencia es muy duro lo que está ocurriendo en términos sanitarios pero lamentablemente también es muy duro es terrible lo que está ocurriendo en términos socioeconómicos y tan terrible porque nos llegan muchas quejas de muchas empresas que están afectadas por un ERTE y que todavía no han cobrado sus trabajadores llevan ya dos meses sin cobrar si es complicado pero fíjese que el otro día en una conversación con el director provincial del Ministerio del Servicio Público de Empleo me decía que estábamos a finales de mes de abril principios de mes de mayo que habían pagado 37 millones de euros en la provincia en ayudas de desempleo vinculadas a los ERTE que eran tres veces más también que el mismo periodo que el mismo mes del año anterior estoy seguro de que va a llegar al resto de los trabajadores y trabajadoras que aún todavía no se les ha reconocido pero claro en muy poco tiempo la administración del Estado también ha tenido que dar respuesta a muchísima gente no estaba preparada la estructura para atender tantas solicitudes para tramitarlas para gestionarlas para ordenar el ingreso bancario lo siento de verdad aunque no sea yo el responsable porque eso corresponde al gobierno de España pero en este sentido me solidarizo con los gobernantes también y con los técnicos y con los gestores las dificultades que hay para gestionar tanto expediente pero pueden tener la seguridad que todos aquellos que reúnan los requisitos van a recibir esas ayudas y quiero también poner en valor porque es terrible lo que está ocurriendo pero quiero recordar que en otras situaciones de crisis económica que se han producido en nuestro país nadie se ha acordado de los autónomos nadie se ha acordado de los trabajadores que despedían de las empresas y en esta ocasión pues también hay que tener en valor que el gobierno de España está siendo desde luego sensible a esta situación y prácticamente todos los días se está aprobando paquetes de medidas de ayudas económicas para intentar que lo que es terrible sea un poco más que valero Presidente ¿qué se siente cuando los plenos pasan a ser telemáticos? porque la sensación tiene que ser muy distinta a la habitual ¿no? Sí, sí, sí la verdad es que pierden pierden pocosidad si es que se puede decir así ¿no? Sí, son un poco más fríos realmente pues el debate no es el mismo y es verdad que en el salón de plenos de la diputación en los dos plenos que hemos tenido ya telemáticos estamos presentes además de cuatro miembros del equipo de gobierno tres de la oposición ¿no? y además sus principales representantes en un caso y en otro pero no es lo mismo hay más realidad no es como cuando estamos los 25 diputados y diputadas que el ambiente es de otro tipo bueno pues tendremos que ir a acostumbrarnos esto ha venido para quedarse a lo mejor no no siempre vamos a tener esa posibilidad de la videoconferencia porque podremos volver a juntarnos lo deseo desde luego y a estar próximos pero verdaderamente que tenemos que utilizar esta oportunidad que también se abre de la tecnología de la videoconferencia bueno como un elemento de nuestro tiempo que ayuda también a ahorrar costes económicos ¿no? y además que resulta también ágil a la hora de realizar trabajos que antes suponían tener que desplazarse coger el coche gastar gasolina contaminar bueno pues tenemos que decimos de los pueblos yo que soy de Alcolea que no hay mal que por bien no venga bueno pues si de esta pandemia sacamos algo positivo que sea todo lo que tiene que ver con las posibilidades que se ofrecen de trabajar a distancia y de hacerlo sin duda desde casa aunque a veces hay algún inconveniente como habrán oído sus lectores sus oyentes a mi hijo corriendo al lado mío por aquí por la casa pues eso forma parte también del teletrabajo sí 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 bueno pues don José Manuel Caballero presidente de la Diputación de Ciudad Real enhorabuena por ese trabajo que estáis haciendo bajo mi punto de vista excelente y que que Dios nos ayude ¿no? y eso es lo que necesitamos necesitamos mucha suerte necesitamos confianza necesitamos entre todos salir de esta y que lo antes posible consigamos que se quede en una pesadilla que nunca creímos ni siquiera cuando lo veíamos en las películas que se podía producir y que lamentablemente la realidad ha superado la ficción pues muchísimas gracias y que tengas un buen día muchas gracias Julián muchas gracias gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video